Y que mata lo que pasará, se presentará y te dirá Voy a por tus puntos fuertes, los míos saben lo que hablo Esperando en el infierno a la llegada del diablo De este bucle ya no salgo, no serás tú el que me diga que ya no valgo Quiero subir y volar alto, con los pies rozando el suelo y la cabeza en el asfalto Quiero dejar la mente en blanco y poder hacer historia en la memoria de unos cuantos No somos tantos, algunos pocos, del rap de votos hasta el fin de nuestros cantos Suena de espanto, sí, ya lo noto, lenguaje roto pa' ti, ya no me planto No soy un santo ni tampoco lo fui, eso es así y de yo no me arrepiento Voy a seguir aquí, si hablamos de fluir, sí, con el beat Soy un portento, así lo siento y te lo escupo No nos imponen tus reglas, tenemos todos los trucos Entre los míos ya no hay cupo No me importan tu chosazo, tu bemeta y tu peluco Todos quieren llegar a la meta pero no saben cómo Yo me presento voluntario Para guiarles el camino que dirija hacia mi trono Y hundirlos como adversarios Luego vendrán y pedirán vendetta Pero no saben el truco de la receta En este mundo nada se respeta Hasta el mal noble dispara con escopeta Algunos días es mejor no salir ni de la cama A veces ni vale la pena El alma quema si te escondes en el fondo de ese drama Y te rompe los esquemas Algunos días es mejor estar fuera de la trama La cosa se hace más amena El vaso ya se llena y si se llena se derrama Así que asume tu condena Fue tu pasado quien te sentenció Mientras los míos le gritaban al silencio Me hice aquello y no creí en tu Dios Tan solo creí en mí y en mi propio precio Y aquí me ves con más ganas de partirla De las que me he visto ayer Y dices ah, ah, ni te lo crees Otras noches más perdidas escribiendo al amanecer Y por salón cabrón Traigo estilo como el swing Detegué boots en acción Y si no veo ese fin Ven tú y enséñamelo Que yo me mantendré aquí Y nunca diré que no Y nunca diré que no Si te contara lo que un día yo pasé Seguramente me tratarías de usted Desde la época del Wallman y cassette Te tiro rimas como Mattes Kevin Garnet En lo que ves ya no me importa eso Buscaban ser libres pero siempre fueron presos Folios, bolígrafos son válvulas de escape Ya no hay quien pare ni tape Todo el proceso de eso A lo que ellos llaman vida Unos andan cautos Otros la descuidan Y pienso que la única salida Es echar la cara cruz y que la moneda decida Algunos días es mejor no salir ni de la cama A veces ni vale la pena El alma quema si te escondes en el fondo de ese drama Y te rompe los esquemas Algunos días es mejor estar fuera de la trama La cosa se hace más amena El vaso ya se llena y si se llena se derrama Así que asume tu condena El vaso ya se llena y si te escondes en el fondo de ese drama El vaso ya se llena y si te escondes en el fondo de ese drama